la representación esquemática de la cara, la lengua, es sumamente más extensa que aquella que en el resto del homúnculo de Pénfil. En la cara interna, en tanto, está la representación esquemática desde la pelvis hasta los pies. Entonces, esto es el homúnculo de Pénfil, tanto en la función motora, en rojo, y en la función sensitiva, de donde van a llegar las diferentes formas de sensibilidad, tacto, dolor, temperatura, propriocepción, pasando por el tálamo y luego se integran en la corteza sensitiva en la región parietal. Muy bien, vamos a ver, específicamente al tratar de la vía motora voluntaria que se ubica en el área 4 de Broma. Las fibras luego van a ir en su descenso a confluir hasta la región diencefálica, cercana a los ganglovasales y al tálamo, y entre ellos es que van a ir descendiendo. A esa región, ya las fibras motoras que están separadas, por llamarles así, en el homúnculo de Pénfil, a ese nivel se le llama la cápsula interna. Luego, en su descenso, van a ir, como están observando, en el pie del pedúnculo cerebral, es decir, el pie del mesencefalo, van a ir entre las fibras y se separan un tanto a nivel de la protuberancia entre los núcleos del puente, y luego se ubican en la pirámide vulvar. Debo de reparar algo muy concreto, de que el número de axones que hay en la pirámide vulvar no coincide necesariamente con el número de células piramidales de Betts en el área 4 de Broma. Y se han hecho investigaciones en tal sentido a la fecha, de tal manera de que se propone y se ha reproducido actividad motora voluntaria hoy día en un movimiento mediante la estimulación cortical, fundamentalmente en la corteza parietal, incluyendo la temporal también. Son las más frecuentemente donde también habría actividad motora voluntaria. Al estar en la pirámide vulvar es que un porcentaje, un tercio de los axones, continúan todavía hasta la médula espinal, y ese as se llama el as piramidal directo. En tanto que a los dos tercios de los axones se van a decusar, que es el as piramidal cruzado, y luego van a ir, obviamente, finalizando para enervar y producir la acción del as anterior de la médula espinal, ¿no?, y a sus diferentes niveles y producirse la actividad motora voluntaria. Veremos ahora qué es lo que ocurre cuando hay una lesión en la corteza misma, cuando la lesión está en la cápsula interna, o bien cuando está en el decurso del tronco encefálico, al hablar del mesencéfalo, la protuberancia y el vulvo. Entonces, así tenemos que el síndrome piramidal, por llamarle así, o el síndrome de la vía córtico espinal, o el síndrome de las fibras de las ciudades motoras voluntarias, pueden producir de un lado, parecias, no necesariamente parálisis total, porque en la corteza no se produce una parálisis total. Las parálisis dentro del síndrome piramidal se producen en forma segmentaria en la corteza. Cuando toma, obviamente, por diferentes patologías la cápsula interna, entonces se produce toda una hemiplegia contralateral, obviamente, por lo anteriormente mencionado, y se acompaña del incremento de los reflejos en el transcurso, diríamos, del desarrollo de la patología, cuando uno explora va a encontrar que existe hiperreflexia. En el momento que ocurre el trastorno, por ejemplo, mediante un ictus, un infarto cerebral, fundamentalmente, por poner un ejemplo, no va a encontrar ustedes hiperreflexia de inmediato, sino tiene que pasar aproximadamente dos semanas para que se complete el síndrome piramidal, que es parecia parcial en la corteza motora o segmentaria, parece a total o parálisis en la cápsula interna, la presencia de reflejos aumentados, el aumento del tono muscular en los segmentos braquiales y clurales, y la presencia de, en los miembros inferiores, de signos patológicos, como son el signo de Babinski a nivel de la planta del pie, y en los dedos de las manos, el signo de Homo. Muy bien, eso es lo que podríamos decir de la actividad motora voluntaria, que es algo bastante sencillo. Vamos a hablar ahora de lo que es el aspecto sensitivo, pero para hablar de la sensibilidad, es necesario que se tenga en cuenta la concepción de los dermatomas. Los dermatomas lo consideramos, generalmente trato de que ustedes aprovechen, al máximo aprovechen el esquema que tienen ahí. Entonces, una forma fácil de recordar los dermatomas es, si yo soy vivo hasta el cuello, estoy puesto hasta C3, si estoy hasta el hombro, estoy hasta C4, si estoy hasta el brazo, el antebrazo, es C5, y cuando ya estoy en la palma de la mano, estoy hasta C6 y C7. Luego, por la cara interna del miembro inferior, estamos yendo a C8. Y así, vamos descendiendo los dermatomas, y como puntos referenciales, podríamos tener que a nivel de las mamiras, este C5. A nivel de la región umbilical, este E10, nivel umbilical. Ya cuando llegamos a la región pública, este E12. Y bueno, en esta región, luego pasamos al área inguinal, como estamos observando ahí, con segmentos, diríamos, oblicuos, y tendríamos, en una forma sucesiva, L1 sería el área inguinal, donde están las ingles. L2 es la parte anterointerna superior del muslo. L3 es la parte anterointerna media del muslo. Y luego tenemos L4, parte anterointerna inferior del muslo, cara anterior de la rodilla, y la cara anterointerna de la pierna. L5 es la cara externa de la pierna y la cara dorsal del pie. Y luego tenemos que los segmentos sacros, S1 hasta S5, tenemos lo que llamamos el área perineal o el área perianal, el periné. Esa es la región de la cauda equina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando se produce una lesión? En la médula espinal estamos hablando. Los niveles de lesión tenemos que precisar una lesión total. No estamos hablando de lesiones parciales, sino totales, una lesión a nivel de la médula cervical. Por ejemplo, a través de un traumatismo por accidente, traumatismo vértebro-medular, produciría, pues, si es cervical, para un cuadriplejía, con anestesia en esa región y, por cierto, al comprometer la función ventilatoria, el paciente puede fallecer porque queda sin efecto, diríamos, la función de la motilidad a nivel del tórax y el diafragma también se compromete. En cambio, las lesiones a nivel dorsal producen paraplegia con pérdida de movimiento, evidentemente, y alteraciones de la sensibilidad del cuerpo. Ahí ustedes observarán en una forma rostro caudal que lo que está teñido de violetita, esto es para indicar el nivel sensitivo por una lesión a nivel cervical, es cuadriplejia con anestesia. Por debajo, en señal de naranja, las lesiones a nivel dorsal son paraplegias con alteraciones de la sensibilidad. Y, finalmente, ustedes ven ahí que estamos llegando hasta el cono de la médula espinal para terminar en el cirum terminal donde ya no hay, evidentemente, médula espinal, sino raíces espinales que van a configurar. Desde L2 a S5, lo que se llama el síndrome de la caudequina o de la cola de caballo, también así traducida. Muy bien, entonces, a continuación nada más se puede hablar, y puedo mencionar y se le recordar, porque esto lo han llevado de alguna manera ya en el capítulo de Neurologia y Ensemiología. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una lesión a nivel de la cola de caballo, en la caudequina? Y hay ciertas patologías que hemos observado en la práctica que tenemos hospitalaria en diferentes sedes, y muy en particular en el Hospital Nacional de Mayo hemos encontrado mucha patología en esa región. Entonces, hay que darle importancia a este síndrome que está configurado por las raíces de L2 a S5. Una lesión en ese lugar produce progresivamente lesiones de una paraplegia, pero la paraplegia, en la medida que no hay médula espinal, es flácida y sin reflejos. Puede iniciarse la patología con dolores lancinantes, evidentemente lumbosacros. Y como recordamos hace algunos minutitos de que también van a inervar las regiones cinterianas, va a haber incontinencia cinteriana. Cuando uno explora la sensibilidad a nivel de la región perianal, periné, hay anestesia en esa región. Por eso se le llama también anestesia en silla de montar. Pues bien, esta patología puede verse hoy por hoy que en el mundo entero existe pandemia, no solamente del virus del que estamos, que todo el mundo está, creo que, sacudido por la pandemia del COVID. Bueno, también ha habido la, seguir, la patología que afecta con mucha frecuencia a esta región es un germen oportunista, un virus oportunista, dentro de la infección por VIH, que es el citomegalovirus. Con frecuencia, el agente oportunista, el citomegalovirus, afecta a esta región de la caudequina y por consiguiente hay que considerar la posibilidad de que el paciente esté infectado no solamente por VIH, sino que además está complicado, es decir, que ya está en condición de SIDA, o sea, del síndrome de inmunodeficiencia. Un tumor, sí vale la pena precisar en esa región, como es el crecimiento del revestimiento pendimario, y este va a ir produciendo progresivamente en su descenso, va a ir afectando hasta las raíces de la caudequina, es decir, hasta las raíces del E2-AS5. El ependimomagin, la conclusión sería que de estas dos entidades que acabo de mencionar, no hay ningún signo medular, todo es raíces nerviosas, nada más. Muy bien, y vamos a recordar un tanto los síndromes sensitivos, si yo tengo una lesión, evidentemente, tengo que determinar, si tengo dolor en el cuello, tengo que explorar una raíz lógicamente nerviosa, tanto sensitiva como en el aspecto motor, como por ejemplo a nivel de C3, pero yo tengo que explorar no el cuello propiamente dicho, sino la región posterior a nivel de la columna vertebral, si es que hay patología en esa región, hay mucho, hay artroides con frecuencia, hay pinzamientos discales en ese nivel también, y muchas veces el paciente está quejando del dolorcito en el cuello, pues es necesario explorar a ese nivel, no les hablo necesariamente con imágenes, con tomografías o resonancia magnética, los dedos de las manos pueden perfectamente presionando nada más en las regiones laterales del cuello y provocar dolor, y a eso le está diciendo a usted que hay algún elemento evidentemente de carácter sensitivo de que está reproduciendo el dolor. Bueno, una cosa será el síndrome radicular, otra será el síndrome cordonal, ustedes recordarán que tenemos cordones en la médula espinal desde la región cervical hasta la región dorsal, el cordón anterior de la médula espinal, el cordón posterior de la médula espinal y los cordones laterales. Conforme vamos ascendiendo y estamos hablando de síndromes sensitivos, ya no habrá solamente síndrome radicular de raíz nerviosa, síndrome cordonal, sino que la diferente forma de sensibilidad, unas son directas, otras se cruzan, van a llegar hasta núcleos del tálamo, el tálamo tiene numerosos núcleos, pero hay uno especialmente en el cual van a confluir todas las vías que en forma ascendente hacen su sinapsis en la región del tálamo y de ahí se proyectan hasta la corteza sensitiva que es la corteza parietal. Finalmente, como estamos viendo ahí, es la corteza parietal. Veremos cuáles son las características y algunas patologías que pueden ilustrar este aspecto de tocar el tema de los síndromes sensitivos. Ahí tenemos, por ejemplo, a una señora que tiene la región que está innervada por el trigémino, la rama oftálmica del trigémino hacia el lado izquierdo y ustedes verán unas vesículas en esa región. En tanto que en el lado derecho hay un paciente varón que tiene un cabo un escabato con malformación congénita y debajo de ella vemos vesículas son aritematosas y si estamos viendo ahí ilustraciones que van a provocar posteriormente dolor intensísimo. Ustedes saben de que el virus de la varicela cuando nos afecta a nosotros no desaparece sino que se encuentra alojado en el ganglo de la raíz cuando baja el sistema inmunológico es decir, hay inmunodeficiencia por diferentes condiciones no solamente por el virus de la inmunodeficiencia puede ser el mismo estrés provoca está comprobado una baja en el sistema inmunológico la diabetes mellitus provoca definitivamente baja en el sistema inmunológico las enfermedades reumatológicas como la titeromatoidea el uposaritematoso el síndrome de Jogren provocan bajas de defensas y en esas condiciones el virus de la varicela entonces podríamos decir que está en una condición de reactivación y de tal manera que en el ganglo donde esté ubicado va a provocar las imágenes que ustedes están viendo en este momento en la dama y en el varón el dolor es intensísimo muchas veces ha pasado ya la fase de la lesión de la piel y deja a veces puede dejar secuelas o puede no dejar secuelas y al no dejar secuelas el paciente entra más en ansiedad porque dice yo ya he desaparecido pero sin embargo sigo teniendo dolores intensicios son dolores tan intensos que los anestésicos comunes no frenan el dolor hoy por hoy se está utilizando la pregabalina antes se utilizaba la carbamazepina para el tratamiento del dolor neuropático estamos hablando ahí y cuando hablamos de dolor neuropático tenemos que emplear el término alodinia la alodinia viene a ser una condición tal en donde un estímulo que puede ser sumamente leve el contacto nada más el soplo de un viento nada más provoca dolor es decir no es un estímulo de dolor sino otro tipo de estímulos que provocan dolor y de esa manera he definido lo que se llama alodinia al poner como ejemplo en el síndrome radicular el herpes zóster entonces acá vamos a ver veremos otro ejemplo perdónen ustedes bien ahora sí observen ustedes este es un corte anatomopatológico donde están viendo la médula dorsal porque están las hastes laterales y observen ustedes que la tinción oscura está indicando que la sustancia blanca es completamente normal tanto que en las regiones pálidas como ustedes ven en el cordón posterior fundamentalmente los cordones posteriores están afectados y esto es lo que se observaba en pacientes que fallecían por lo que antes se denominaba la tave dorsal estábamos hablando de las sífilis hoy por hoy hay también patologías que afectan los cordones posteriores son numerosos los que afectan los cordones posteriores tenemos por ejemplo la anemia megaloblástica puede provocar síndrome cordonal posterior y como es la semiología del paciente con lesión en los cordones posteriores primero que tienen dolores en ese dolor el dolor puede ser neuropático el paciente pierde todo tipo de información proprioceptiva y por consiguiente cuando camina no lo hace de una forma correcta de acuerdo sino que tiene que ampliar la base de sustentación al entrar a la base de sustentación es una marcha atáxica se denomina en donde las pruebas de coordinación pueden estar normales en el sentido de tocar el talón con la rodilla y por la tibia eso es normal pero el paciente uno se da cuenta que tiene un síndrome coronal posterior porque cuando se nos presenta o cuando vamos a visitar decimos que se pare y se coloque en posición de pie se observa que de inmediato abre hay apertura de los miembros inferiores y el paciente se inclina un tanto y con la visión compensa este defecto esto lo observamos hoy por hoy por ejemplo patologías no necesariamente que tiene que ser la sífilis sino ya mencioné la anemia megaloblástica es una condición como también otra patología que está comprometiendo a otra la patología por el virus de la inmunodeficiencia humana aquí tenemos que quizá repetir con calma con tranquilidad cuáles son las manifestaciones del compromiso coronal posterior primero son dolores dolores que espontáneamente pueden ocurrir segundo es una sensación de anestesia que tienen y sin embargo no están anestesiados completamente usted estimula con un algodón estimulan con un alfiler el paciente lo siente la alteración va a ser sobre todo la sensibilidad profunda el colocar un diapasón en los maliolos en las tibias y en las rodillas el paciente no va a percibir es decir va a tener apalestesia estos son componentes del síndrome cordonal posterior antes de entrar al síndrome talámico cuando ustedes movilizan el dedo gordito el ortejo de los pies igualmente le piden al paciente que él responda si está hacia arriba o hacia abajo el paciente no va a tener la posibilidad de responderles adecuadamente puede quedarse evidentemente en una condición de mutismo porque no sabe hacia dónde está es decir se ha perdido el sentido de posición dos aspectos entonces la apalestesia que viene a ser la ausencia de la percepción de las vibraciones de un diapasón y de otro lado la anestesia posicional de esta manera hemos pretendido de que se comprenda de que van a tener pacientes evidentemente en el momento que lo tengamos y no sabemos hasta cuándo será esto en dónde pero ustedes pueden hacer la prueba en sus casitas y pueden explorar los síndromes coronales posteriores si es que alguno de ellos lo tuviera cosa que creo y no deseo de que esto ocurra las vías sensitivas van a ir hasta como mencioné hasta la región del tálamo y ahí tenemos una señal es un corte diríamos rostro caudal del tálamo estamos pasando por el cuerpo calloso e inmediatamente ahí está la cavidad ventricular los ventrículos laterales y hay una señal oscura y es para hablar del síndrome talámico el síndrome talámico está asociando a lo que Deyerín y Roussin determinaron en pacientes que ya sean infartos o hemorragias provocaban en el paciente toda una anestesia total lo curioso era que el paciente con el lictus isquémico o bien hemorrágico supongamos que ahí está en el lado izquierdo y estamos frente al paciente es un estado imaginatorio lo que estoy empleando el paciente lo que va a tener si ustedes exploran desde el rostro hasta el pie va a estar completamente anestesiado para el tacto dolor temperatura propriocepción sentido posicional entonces y de otro lado si tomara un tanto la cápsula interna el paciente tendría una hemiparecia si el compromiso es parcial si toman la cápsula interna que está muy cerca entonces tendría hemiplejía contralateral si la lesión está en el lado izquierdo por consiguiente las alteraciones de la sensibilidad son evidentemente al explorar serían en el lado si está en el lado izquierdo en el lado derecho igualmente si el compromiso de la cápsula interna sería una hemiplejía derecha ese es después el síndrome telámico de Irín-Rusí donde en resumen hay anestesia total para todas las formas de sensibilidad sin embargo el paciente se queja de dolor de dolor paroxístico ante cualquier estímulo y esto se debe a que evidentemente la información sensitiva no solamente se queda en el tálamo sino que se proyecta hasta las regiones parietotemporales fundamentalmente y no olviden que cada acto que uno tiene hay una huella amnésica ustedes en este momento si están utilizando una mano o están sentados de acuerdo están no están poniendo necesariamente voluntad frente a esa condición es involuntario esto es de que muchos de nuestros actos ya han sido aprendidos y existen los mecanismos neuronales como para que automáticamente uno pueda coger por ejemplo su celular de acuerdo acá tengo a mi hijo por ejemplo al frente está cogiendo el celular pero no está necesariamente pensando y lo hace automáticamente tantas veces lo hace de que el cerebro es así le recomiendo a aquellos que tienen una información a través de la televisión en directv hay un programa que se llama el ABC del cerebro que créanme que lo va a les va a servir de mucha ayuda en ese sentido de información a la fecha porque esos son trabajos que están siendo efectuados en países altamente calificados a nivel de la información científica bueno y luego tenemos aquí una imagen en un sentido sagital y estamos haciendo alusión a una de las tantas patologías que son defectos congénitos de nacimiento como que observan ustedes ahí por ejemplo a una médula espinal en cuyo centro se observa una señal hipointensa o oscura a manera de un tubo de flauta diríamos que la siringo flauta mielia es médula espinal se observa también algunos de un paciente de una paciente de una dama se observa la protrusión discal la protrusión discal va a ocasionar evidentemente sobre todo compromiso de sensibilidad el paciente se va a quejar si es a nivel cervical fundamentalmente tendrá dolores en los dermatomas correspondientes pero este este ejemplo lo hago con el propósito de que sepan ustedes que hay pacientes que congénitamente que empiezan de muy niños con alteraciones tanto sensitivos como todas mixtas y que cuando se hace un estudio con resonancia magnética se observa esa señal hipointensa alrededor del epéndimo entonces eso es lo que es la seringomielia entonces la seringomielia va a tener va a reproducir en el niño en el infante en el adolescente o hasta en el adulto porque puede ser un proceso progresivo y crónico trastornos tanto sensitivos como motores muy bien considero de que la segunda parte el segundo aspecto del tema que se me ha asignado el día de hoy incluye el examen neurológico el examen neurológico empieza desde el momento de que uno va a explorar secuencialmente en una forma bastante diríamos ordenada en ese momento por ejemplo espero que todos ustedes estén en un buen estado de alerta si están en un buen estado de alerta podrán entonces escuchar podrán comprender podrán analizar es decir conciencia es darse cuenta de algo y el examen neurológico empieza obviamente explorando observando ya sea en forma particular cuando se tiene un paciente ya sea en una sala de un hospital o ya sea en una emergencia lo primero que tienen que antes de explorar acercarse para cualquier tipo de patología es darse cuenta cuál es su nivel de conciencia un paciente que está orientado en tiempo espacio y persona y le responde con rapidez de acuerdo como por ejemplo el día martes 8 de diciembre del año 2020 y son las 9 con 30 minutos pues este paciente está orientado en tiempo yo estoy en mi casa evidentemente pues estoy orientado en su lugar de acuerdo y en su persona también si yo les digo que tengo 71 años de edad que ya estoy jubilado y que tengo aproximadamente cerca de 50 años y si créanme esto es una verdad y alguien lo comprueba de alguna manera pues mi estado será de estado de lucidez si en este momento yo les digo de que ya ha habido cambio de ministro del interior entonces están ustedes atentos a la información eso es cierto pero ya han puesto a otro ministro del interior yo no tengo por qué hacer adjetivar acá ni tener opiniones con respecto a ello entonces digo este paciente está completamente lucido y me responde de una forma adecuada bien entonces pasamos del nivel de conciencia sensorial que es estado de despertar con respuestas rápidas es un estado normal si la persona y lo voy a mimetizar a través del verbo les responde de esta manera mire doctor hoy estamos en martes 18 de diciembre del año 2020 me siento bastante mejor de lo que ya estaba notarán ustedes de que lo que he hecho es reproducir la lentificación del proceso del pensamiento por consiguiente el paciente está bradip psíquico pero no está confundido la confusión mental se da cuando el paciente responde de una forma inadecuada y por ejemplo dice bueno yo le pregunto puede responderme hasta rápidamente ¿cómo está usted señor? yo me siento muy bien y sin embargo él puede estar en su cama en su casa o puede estar en la cama de un hospital ¿no? y me dice hoy día hoy día ver yo que me habla de una forma un tanto entrecortada como que diera tiempo para dar respuesta a las preguntas que le hago le digo ¿qué hace usted acá? me dice bueno yo estoy enfermo y tiene ¿qué cosa es lo que usted tiene? bueno sí me han traído y así su hablar no es completamente fluido homogéneo ese paciente está de hecho en un estado y desorientado fundamentalmente está en estado de confusión mental si a ese estado de confusión mental le agregamos que está confuso el paciente y de otro lado nos damos cuenta que en lugar de dirigir su mirada hacia uno que nos está entrevistando dirige la mirada a otro lugar puede ser la pared del frente cuando está en una cama puede ser al techo puede ser al piso es decir ya no está dirigiendo la mirada hacia uno y de otro lado comienza a hablar solo o comienza a observar sus miembros y a tocar sus miembros es decir ya está probablemente bajo el influjo de ciertas alucinaciones sería es sencillo decir entonces el paciente está ya no solamente confuso sino que está en estado delirante la presencia pues de alucinaciones visuales auditivas sensoriales forma parte de lo que se llama el síndrome de delirio en donde además de confuso está con alucinosis entonces se llama delirio si el paciente su respuesta son completamente lentas son completamente incoherentes y pierde el nivel de conciencia sensorial sino que da la impresión de que se está entre comillas durmiendo el paciente de por sí ya le está dando los datos semiológicamente de que está entrando en estupor tienen que tener ya mucho cuidado de inmediato tomar las medidas necesarias obviamente para saber cuál es la condición por la cual el paciente ha ido empeorando y está estuporoso las patologías son variadas intracranialmente pueden ser hematomas epidurales hematomas sudurales pueden ser tumores meningiomas gliomas bueno la patología es múltiple entonces ustedes tienen que seguir a su paciente en cuanto al nivel de conciencia bien delirio estupor y cuando no hay respuesta alguna a ningún tipo de estímulo como por ejemplo el acercarse al paciente que está en decúbito dorsal usted se acerca está con los ojos cerrados luego presiona los arcos supersilares con el puntejo de sus dedos pulgares y no hay respuesta hay una maniobra que es el pellizcamiento a las mamilas también o bien la fricción del manubrio external y el paciente no no se provoca una respuesta refleja porque no va a ser refleja cognitiva entonces el paciente está en otro grado ya perjudicado estaría ya de delirante pasaría a estado de estupor y después será la ausencia completa de todo tipo de estímulo que produce el despertar es el estado del coma muy bien y así hemos tocado el estado mental del paciente pasando de lucidez pasando a modulación confusión mental delirio estupor y cómodo bueno en este momento ahí hay en la tercera línea de lenguaje creo que el que habla está haciendo está empleando un lenguaje relativamente articulado una forma considero correcta trato de tener fluidez evidentemente y para eso activo constantemente mi región prefrontal para el hemisfero izquierdo el hemisferio izquierdo en la mayor parte de personas ahí está en el área anterior el área motora de polbroca que es la que yo estoy utilizando constantemente en tanto que ustedes están utilizando el área sensorial de Bernic que está en la región temporoparietal posterior del hemisferio izquierdo está en la área de Carvernic mediante el cual ustedes están en la condición de no solamente escucharme sino de comprenderme entonces parte del examen neurológico es el determinar si el paciente tiene capacidad de comprensión tiene capacidad de expresión fluida y en una forma adecuada tiene capacidad de repetir es decir tiene la exploración está orientada a determinar si el que el paciente tiene algún tipo de afasia las lesiones en el hemisferio izquierdo pueden producir si es en el área anterior afasia motora o es la afasia de broca si es la lesión en el área posterior temporoparietal parietoccipital del hemisferio izquierdo entonces el paciente está imposibilitado de comprender no comprende absolutamente nada y si puede expresarse completamente pero se expresa en una forma descontrolada empleando lo que llamamos parafasias las parafasias pues son una particularidad de la afasia de verniz entonces tenemos dos tipos ya de afasias la afasia la primaria la afasia motora la segunda la afasia sensorial y el fascículo de conducción de las dos áreas que están entrelazadas cuando se afecta el fascículo de conducción o fascículo arcuatus va a producir un tipo de afasia que es la fase de conducción que consiste en que el paciente comprende perfectamente sin embargo no puede expresarse ¿por qué? porque no hay una conexión adecuada entre el área sensorial con el área motora por consiguiente se va a expresar sí pero en una forma incomprensible el paciente pues tiene en esta tercera forma de afasia la imposibilidad de repetirnos porque tiene una afasia que repito la afasia de conducción pasamos después de la conciencia el estado mental el lenguaje entre otros aspectos a los pares craniales y creo que los pares craniales son desde la exploración del olfatorio pasando por el nervio óptico a los óculos motores tercero, cuarto y cisto el quinto que es fundamentalmente sensitivo teniendo un componente motor para la masticación pasamos por el ya no es esto por el tercero o sea que permite que el párpado esté en una posición adecuada permite que la pupila también porque hay la ciudad de joven alrededor de ese tercer par esté normal una lesión va a producir una miosis por ejemplo y de otro lado la función motora del óculo motor del tercer par va a permitir llevar el globo ocular hacia adentro por consiguiente uno rápidamente por ectoscopía puede saber si cuando me mira el paciente observo que el globo ocular ya sea derecho o izquierdo está extrábico hacia afuera entonces yo tengo y si tengo un párpado caído tengo una lesión del tercer par el sexto par como ustedes saben es un par bastante diríamos en cuanto a su longitud extendido sale emerge por detrás de los tubérculos cuadrigéminos y va a enervar a un músculo que es el recto externo nos va a permitir la excursión del globo ocular hacia afuera por consiguiente una lesión del recto externo va a hacer que el globo ocular esté dirigido hacia adentro y de otro lado tenemos tercero y el cuarto par se llama también el nervio patético ¿por qué? porque el paciente cuando uno lo observa los dos globos oculares están dirigidos hacia abajo y hacia adentro eso es lo que se llama la mirada patética mencioné algo anteriormente del quinto par que es fundamentalmente la exploración de la sensibilidad la rama oftálmica la rama macilar superior la rama macilar inferior no dejen de hacer que el paciente mastique porque es la función de los maceteros también una de las inherencias al quinto par craneal luego pasamos al facial el séptimo par craneal tiene dos funciones fundamentales es la musculatura facial de la cara hoy por hoy estamos observando y todos los años hemos observado la parálisis a frigoré que se denominó inicialmente en francia así porque ocurría coincidentemente porque los pacientes o las personas abrían una de las puertas del refrigerador y se producía después una parálisis hoy por hoy esto ya no está considerado así la parálisis de Bell un británico de Charles Bell pues hoy por hoy sabemos y muchos de ustedes probablemente hayan visto pacientes que tienen parálisis facial la lesión está en el nervio facial y se considera de que al parecer habría ciertos virus de que no necesariamente tiene que ser el herpes zoster tiene que ser otro tipo de virus herpes simple puede ser también y que se produce una lesión en donde no puede elevar la ceja no puede arrugar la frente no puede cerrar el ojo y la boquita está tirada hacia el lado contralateral de la parálisis facial de Bell esto es como un ejemplo de la semiología del séptimo palcranial no dejen de preguntarle al paciente si es que la gustación si él cuando se alimenta puede identificar los sabores por cierto que para ello tienen ustedes que explorar porque el paciente tiene que estar con la lengua protruida y no introducirla porque si no están explorando el otro lado y bien del séptimo par facial de acuerdo pasamos al octavo par craneal el octavo par craneal tiene dos componentes que es la función auditiva a través del aparato coclear y la función del equilibrio sin embargo quiero poner un ejemplo porque estoy observando con mucha frecuencia inclusive en miembros de mi familia los que estoy observando la patología que hasta ahora se desconoce verdaderamente cual etiología de una enfermedad que Menier un francés describió la enfermedad de Menier pues se da generalmente alrededor de los 40 o 50 años de edad en otros puede ser un poquito más tardío y el paciente se queja de que tiene un estado de que por momento tiene zumbido lo que llamamos tinnitus puede ser en el lado derecho o en el lado izquierdo y luego dice que ha tenido ha perdido el equilibrio y se ha caído porque lo primero que he observado es que todo gira y se tiene vértigo y en ese momento entra en ataxia y se cae entonces y luego logra recuperarse no hay pérdida de la conciencia quiero que se entienda bien en esta enfermedad no hay pérdida de la conciencia el paciente no fallece por esta patología pero si progresivamente va a quedar completamente sordo no hay en este momento hasta ahora un tratamiento adecuado para la enfermedad de Menier entonces el paciente pero si lo que si se preserva es el equilibrio porque tenemos otros sistemas que van a incursionar en cuanto a esta función pues espero de que esto no lo olviden y siempre que tenga un paciente ya sabe doctor o doctora ustedes llegarán a esa condición siempre pregunte cuando le dicen doctor sabe me da mareos y me he caído varias veces pregúntele siempre a que le llama usted mareo si él le dice que de un momento a otro giran las cosas se llama vértigo que pierde el estado de equilibrio y se puede lateralizar a la derecha o a la izquierda es el síndrome vestibular y ustedes ya tienen ya están enterados de esta condición le preguntan dígame usted está teniendo algunas molestias auditivas si le va a decir a ver siente como un zumbidito se llama tinnitus entonces la combinación semiológica del tinnitus más los episodios vestibulares con caídas dan cuenta de la descripción de lo que se denomina la enfermedad de menina pasamos entonces de este sistema cócleo vestibular al gloso farincio como tal gloso es lengua farincio la región farincia que nos permite el nervio gloso farincio el nervio gloso farincio nos permite el tragar de un lado nos permite la deglución es decir que un paciente que tiene afectado el nervio gloso farincio va a tener disfagia fundamentalmente esa región también está enervada la región laringe por consiguiente puede tener disfagia y también puede tener disfonía es decir distorsión de la voz y de otro lado dificultad para pasar el alimento entonces eso es el gloso farincio hay una patología que al igual que la neuralgia del trigemio hay la neuralgia gloso farincio el paciente le va a decir que tan pronto intenta pasar su saliva nada más y comienza a tener un dolor que es intensísimo en la región oro farincia que le impide pasar la saliva que le impide alimentarse verán ustedes que en esa condición verdaderamente su calidad de vida del paciente es verdaderamente delicada el tratamiento es el mismo que se emplea para la neuralgia del trigemino es decir el empleo antes se empleaba la carbamazepina hoy por hoy se está empleando la pre-gabalina gradualmente se va a instalar hay dosajes de 75 miligramos cada 12 horas como que hay de 150 miligramos sin embargo a pesar de estos esquemas terapéuticos debo decirles que tienen que tener mucha paciencia porque el paciente si nos ponemos en su lugar está incapacitado de tragar de alimentarse adecuadamente y de a pesar de estar con medicación es decir con esquema terapéutico el paciente ya tiene cierta alteración en su calidad de vida luego del glosofaringeo tenemos pues un vago sobre ello creo que no necesito abundar mucho en detalles con respecto a este décimo par craneal pero si unas cuantas palabras para los dos últimos pares craneales el accesorio del espinal el once par craneal se encarga del movimiento lateral del cuello de elevar el hombro es decir inerva al esternocleidomastoidio y al trapecio es sencillo creo para ustedes darse cuenta cuando un paciente tiene una alteración de el un décimo par craneal es decir del once par craneal finalmente tenemos el hipogloso que es el duodécimo par craneal la lengua se mueve gracias al hipogloso fundamentalmente cuando yo proturido mi lengua en este momento que la estoy haciendo y la dirijo hacia adelante en forma correcta los dos hipoglosos están funcionando adecuadamente es decir el nervio hipogloso que finalmente va a llegar a los músculos que son estereados en la lengua entonces una lesión del hipogloso va a provocar si es del lado derecho el la acción del lado sano es decir del lado izquierdo por consiguiente la punta de la lengua se dirigirá al mismo lado de la lesión eso que quede bien claro la lesión del núcleo del nervio del hipogloso permite de que la acción conjunta de los dos la lengua salga en forma directa si hay lesión de uno de ellos la lengua sale hacia el lado de la lesión si la lesión está en el lado derecho va a salir hacia ese lado justamente porque el otro lado la musculatura estriada de la lengua está completamente normal ahora unos datos más agregados si la lesión no es el nervio sino es el núcleo propiamente dicio del hipogloso se va a observar atrofia lingual considerable del mismo lado asociado a unos movimientos involuntarios que llamamos fasciculación esto es la lesión del nervio no provoca hemiatrofia considerable ni fasciculaciones sino es la lesión del núcleo de esa manera hemos evaluado los pares craneales luego ya la función motora creo que hemos tocado sobre ello la coordinación la coordinación son dos formas de coordinación que pueden deben de evaluar en su paciente cuando usted está frente a él la coordinación puede ser el hecho de que el paciente por ejemplo en este momento yo estoy hablando de una manera como si usted estuviera bajo efecto de la embriaguez y es que tengo una alteración a nivel del cerebelo y entonces el cerebelo es un órgano que participa fuertemente de la coordinación hoy por hoy se sabe que no solamente participa de la coordinación sobre todo fina sino que también participa de los estados afectivos y de la función cognitiva esto explicaría cómo es así que tenemos sobre todo en la región asiática espectáculos en donde se observa una coordinación pues tremenda en los trapecios y eso es gracias a un cerebelo que participa no solamente en la coordinación de miembros sino en el aspecto cognitivo tenemos también grandes jugadores hemos tenido yo soy de aquellos que aficiona por Edson Arantes Don Acemento era un hombre casi perfecto digo casi porque no hay perfección humana y era un hombre que saltaba un metro noventa tenía una coordinación tan rápida que él en realidad no se valía necesariamente del resto de los diez jugadores sino él fundamentalmente jugaba para los diez jugadores y así él solo podía el balón y luego incursionar y adelantarse con una velocidad tremenda driblear y amamos nosotros en el argot futbolístico llegar hasta la puerta del arco y colocar la pelota en el ángulo pues esto es un gran don Acemento para mí es un espectáculo no solamente porque lo he visto a él jugar acá en nuestro Perú haciendo el doble salto con Héctor chumpitas de nuestra selección peruana son pocos los que hacen esa condición entonces estoy hablando de la coordinación cuando ustedes exploran la coordinación le piden por ejemplo al paciente que está en estado de reposo que con el dedo índice se toque la punta de la nariz y luego que toque la punta de su dedo si lo hace en forma correcta pues están ustedes evaluando al lóbulo anterior del hemisferio cerebeloso del mismo lado igualmente si el paciente está echadito y le dicen levante la pierna toque el talón a su rodilla y pase por su canilla pues están explorándose biológicamente en forma invertida porque hay un homúnculo de perfil también en el cerebelo el cerebelo es decir debe ser un movimiento uniforme homogéneo no debe haber descomposición de movimiento si hay descomposición de movimiento tanto en las pruebas de índice nariz o del talón rodilla ya pueden ustedes decir el paciente probablemente tiene una alteración a nivel del lóbulo anterior del hemisferio cerebeloso y la coordinación más fina que es aquella que nosotros utilizamos por ejemplo cuando escribimos aunque ya ahora con la tecnología que no se la puede tener pocos escriben en realidad si yo hago esa prueba muchos me van a parecer que estuvieran afectados cuando no es así pero si son muy hábiles por ejemplo para utilizar un celular y con los dedos de las manos lo hacen mucho más rápido que el que habla que en ese sentido no estamos hablando de patología sino de habilidades que se van aprendiendo yo estoy completamente seguro que ustedes para todo este tipo de actividad que tenemos el día de hoy que iniciamos una de las tres clases que me corresponde están empleando su función cognitiva están empleando su función emocional cuando hablo de la región hipocámpica y se sienten emocionados cuando a pesar que no me ven necesariamente en todo el amplio sentido de la palabra pues llego a través de mi lenguaje trato de que mi lenguaje sea un lenguaje cálido que no sea un lenguaje chocante y espero que se encuentren los 27 alumnos no he pasado lista no necesito pasar lista porque estará en su conciencia si usted asistió o no asistió a esta primera clase y bien la coordinación pues continúa en ese sentido con las pruebas en nariz y talón rodilla si ustedes lo hacen caminar al paciente y el paciente se va de un lado para otro en zigzag tendrá una ataxia vermiana ataxia del vermis cerebeloso es decir eso forma parte de la semiología ya del vermis ya no es de la coordinación fina cuando hablé del óvulo posterior del hemisferio cerebeloso que también participa en la función cognitiva bien no creo que esté dejando yo cuando estoy hablando en este momento estoy empleando lógicamente mi cerebelo estoy empleando mi función cognitiva también pasamos dentro del examen neurológico de la conciencia el estado mental lenguaje paris generales función motora coordinación la sensibilidad creo que poco tengo que decir que ustedes tienen que explorar en forma sistemática todo en la región corporal desde el trigémino hasta los segmentos tanto brachiales como crurales el tacto dolor temperatura propriocepción sentido posicional de esa manera tanto la sensibilidad superficial y profunda ustedes se percatarán si está normal o no luego viene el comportamiento de los esfínteres los pacientes habían mencionado en la primera parte cuando tienen un compromiso de la caudequina no habrá control de esfínteres habrá incontinencia esfinteriana ya tienen ahí un dato aplicativo diríamos que en la práctica se puede observar sobre todo en aquellos que comprometen las raíces de L2 a S5 pero hay también alteración de esfínteres cuando hay lesión de médula espinal y es en la médula espinal cuando se compromete la vía córticoespinal ustedes controlan sus esfínteres en forma voluntaria ¿de acuerdo? y se pide un permiso por ejemplo para el acto de emisionar o el acto de defecar piden un permiso ¿de acuerdo? claro que en este tipo de clases no necesitan pedir permiso lo pueden hacer nomás y aunque yo no me dé cuenta bueno pero el hecho es de que en lo natural y normal una persona controla normalmente sus esfínteres y sabe en qué momento lo hace gracias al control motor voluntario que también implica el esfínter vesical como el esfínter anal entonces ahí tenemos ejemplos semiológicos del control de los esfínteres y ya mencioné cómo una persona puede tener incontinencia completa cuando hay compromiso de la cauda equina y bien los reflejos tienen que ser bien aprendidos forman parte ya de los seis aspectos quizás cinco nada más tienen el reflejo coracobraquial el reflejo bicipital el reflejo tricipital el estilo radial el cubito pronador el reflejo patelar el reflejo aquiliano esos son reflejos osteotéminos los reflejos cutáneo dominales también tienen importancia con un borde romo de un objeto ustedes pueden hacer pasar de afuera hacia adentro la región umbilical por encima de la región umbilical y estar examinando ustedes T9 si es a nivel umbilical es T10 y si es por debajo es T11 ¿qué se observa? lo normal en una persona que no está lógicamente obesa ¿de acuerdo? porque a veces ese tejido graso no permite evidentemente que se obtenga reflejos completamente diríamos ilustrativos el T9 T10 y T11 entonces hemos tocado los reflejos cutáneo dominales ya mencioné algunos de los patologios sobre todo cuando se trataba de la vía motora que es el signo de Babinski el signo de Hockman pero no olviden que estamos explorando todo tipo de signos patológicos y en la cara tenemos por ejemplo el percutir más de 15 veces a nivel internasal o intercejas por llamar el reflejo gravelar en el décimo quinto contacto que se tiene con el martillo de reflejo debe de quedar abolido ya no debe haber respuesta si eso persiste eso es un signo muy precoz les digo en la enfermedad de Parkinson por ejemplo en donde el reflejo gravelar es inagotable luego pasamos en sentido rostrocaudal a la boquita y en la boquita uno puede percutir los labios y si los labios se protruyen espontáneamente no voluntariamente yo tengo un reflejo de oxiqueo el reflejo de oxiqueo que en forma complementaria si paso yo con borde romo por la comisura labial y la comisura labial se dirige hacia donde yo estoy estimulando es un reflejo que se observa generalmente en el recién nacido esto me indicaría son signos que están dentro del marco del contexto de la enfermedad demencial en la demencia sobre todo prefrontales porque la demencia temporoparita occipital implica la enfermedad de alzheimer la demencia frontal lobar del pic estos signos son precoces y se tienen que examinar repito el reflejo de oxiqueo el reflejo de succión bueno algo mencioné sobre después de los reflejos patológicos de la función del lenguaje pero también hay que explorar la praxis la praxis ideatoria bucofacial así como la fusión gnóstica y bueno más que esos hallazgos de que implica lesiones circunscritas en ciertos lugares del encéfalo es la exploración de las meninges tenemos mucha enfermedad infecciosa y por consiguiente puede haber leptomeningitis cervicales como es en la tuberculosis meningia puede ser la leptomeningitis aguda que no solamente toma la base del cerebro sino la convexidad del hemisferio es decir cuando usted explore un paciente que se queja de dolor está en una postura con el cuello hiperestendido y las rodillas flexionadas es la postura meningia estoy terminando la exploración neurológica estoy prácticamente terminándola con la exploración del síndrome meningio el síndrome meningio consiste en que el paciente tiene dolor ¿dónde? en el cuello y también ¿por qué no? porque esa irritación e inflamación de las leptomeninges van también por la médula espinal hasta las regiones terminales por consiguiente si ustedes estiran en una postura del miembro inferior que está en ángulo recto y estiran cogiendo con la mano del talón y le estiran y genera dolor es el signo de kerni entonces tenemos dos signos la rigidez del nuca dentro del síndrome meningio es uno que es leptomeningitis cervical y el signo de kerni que es la extensión de la rodilla pero no solamente hay síndrome meningio por enfermedades infecciosas llámense tuberculosis llámense estertococonemonea y el mesemogelus influenza sino que también el sangrado una persona que tiene un dolor de cabeza intenso aun cuando no haya perdido la conciencia y se queje de dolor piensen que puede haber sangrado basal es decir que ha habido una discreta ruptura de un aneurisma que como saben es una patología congénita y por consiguiente se explica así que el paciente se encuentra en esa condición desencadenado generalmente por efecto de los esfuerzos hay pacientes que han fallecido hay personas que han fallecido justamente en esa condición por hemorragia subaranoidea por ruptura de aneurisma generalmente se encuentran ubicados en la base del cerebro y finalmente algo que quiero terminar esta primera clase insistiendo mucho hoy por hoy en las en la enseñanza médica prácticamente se ha fraccionado y el fondo de ojo es inherente a todo médico general yo me he formado con profesionales en donde no había todavía especialidades progresivamente han ido apareciendo las numerosas especialidades pero sepan ustedes que antes nosotros enseñáboles hablo de los años 1979-80 todo estudiante de medicina salía semiológicamente no esperábamos todavía a la clínica les enseñábamos el fondo del ojo es decir la visualización de lo que acá ustedes observan por ejemplo en esta transparencia y eso es de una de mis pacientes observe ustedes un fondo de ojo normal para esto a veces es necesario dilatar la pupila se emplea la tropicamida para evitar el aumento de la presión intraocular y dejar ciego al paciente antes cuando se empleaba no la tropicamida se empleaba pilocarpina por ejemplo entonces se producía un estado de glaucoma el aumento de la presión ocular y el paciente se quedaba ciego hoy se emplea la tropicamida que permite en unos 10 minutos aproximadamente 10 a 15 la dilatación de la pupila y de esa manera se puede visualizar que cosas debemos visualizar en un fondo de ojo normal observe ustedes que en la región central se observa una imagen casi circular con la parte central un tanto blanquecina que es el lugar por el cual emergen vasos tanto arteria como vena como diferencio yo ahí si ese nervio está normal o no porque tiene los bordes nítidos los bordes tan precisos luego la parte pálida implica es normal es el lugar por el cual emerge el mismo nervio con los vasos y en los vasos ahora ustedes pueden observar que tienen los que son más oscuros y más gruesos son las venas y los más delgados son las arterias la relación normal entre una arteria y una vena es 2 a 3 eso es lo normal el disco óptico en resumen debe ser de borde nítido preciso se puede observar a veces también ustedes pueden detenerse en la vena y se puede observar hasta el pulso venoso al igual cuando uno palpa el pulso pedio por ejemplo en el dorso del pie o el pulso a nivel radial de acuerdo al pulso carotidio yo puedo observar no palpar sí pero observar si es que hay pulso venoso y esto me indicaría que eso es normal ahora observen ustedes los invito a que en esta transparencia se ubiquen hacia la parte lateral donde ven una zona un poquito oscura y esa es la región macular hay una patología que se observa generalmente en las personas de edad avanzada que es la maculopatía distrófica y hay una serie de enfermedades también que afectan a la mácula como afectan a la retina que ya viene a ser la parte de esta transparencia que observan ustedes donde no observan hay imágenes parecidas blanquecinas como se puede observar en personas que son diabéticas exudados blanquecinos de acuerdo o bien exudados de otras patologías que son infecciosas este es pues un fondo de ojo normal si el paciente tuviera dolor de cabeza tiene náusea tiene vómito de acuerdo y sobre todo cuando hace un poco de aumento de balsalva no hay duda que si bajo el punto de vista semiológico es muy probable y por cierto que su estado de conciencia puede estar perturbado el paciente estaría probablemente en el estado semiológico ser portador de hipertensión intracranial o endocraniana entonces podemos ver ahí el fondo de ojo en un paciente como observen ustedes si comparan con la transparencia anterior ya no tenemos un nervio óptico nítido está edematizado está con edema de la papila está hinchado y de otro lado se observan que la relación arteriovena no es 23 sino prácticamente se ha invertido o están casi por igual se observan arterias completamente delgadas y si en el borde externo de esta visualización de este fondo de ojo además del edema de papila se observa la hemorragia papila bueno quiero decirles pues de que esperemos en algún momento tener esta oportunidad de pasar esta condición tan crítica que está produciendo un menoscabo no solamente en los bolsillos de las personas de los más pudientes ellos no ellos se largan de acá de nuestro Perú se van a otros lugares pero yo no sé que la verdad si ellos son más felices que nosotros nosotros seguimos miren haciendo virtualismo pero si ponemos toda nuestra región prefrontal si ponemos nosotros nuestra región hipocampia si aquel que es creyente pone que le digo su fuente de inspiración en querer aprender cada día más a pesar que no los tengo cerca créanme tengo un tremendo vacío por cierto ayer conversé con su delegada y me sentí alegre y le pregunté cómo se encontraba de acuerdo creo que es mayoría sí y bueno ni le dije cómo iba a ser este llamado cursillo que considere que ya lo he hecho en los dos anteriores momentos en que se ha enseñado mediante el virtualismo este tipo de clase que la hemos terminado el día de hoy bueno decirles de que esperemos pues que todo esto pase y llegaremos a conocernos aunque uno si se hace de propósito usted quedan invitados a conocer mi casa y consultorio donde yo atiendo personalizadamente porque tengo conceptos que me permiten decir cuándo estoy en una buena condición créanme he visto miles de miles de pacientes de pacientes afectados por la enfermedad tuberculosa ocupamos el primer lugar en el mundo en la tuberculosis y producto de ello hemos tenido obviamente también ciertos homenajes al obtener premios ruseles y de otro lado también hemos formado en el hospital nacional 2 de mayo hemos formado todo un departamento que está a cargo del doctor Ticona el departamento de enfermedades infecciosas y pues he estado yo en contacto con ellos tanto el paciente con VIH con SIDA y con agentes oportunistas y nunca utilice una máscara por consiguiente esto explica la condición mediante la cual yo atiendo a que mi consultorio y no me estoy haciendo propaganda televisiva ni a través de esta clase virtual sino la explicación porque quizás ustedes se enteren de que acá en Jiromo Quegua 3655 San Martín de Porres Lima Perú este hombre profesional natural de Cajamarca Selentí les acaba de dictar una clase virtual y me siento contento si se ha comprendido en buena hora creo que se ha comprendido pero que debe toda clase debe producir motivaciones si hay alguna motivación para efecto de hacer preguntas o bien algún comentario pues quedan en el uso de la palabra y los escucho eso es todo lo que les podría de mi parte en esta primera clase ofrecer he terminado y estoy esperando si hay alguna pregunta o algún comentario que se es bienvenido siendo exactamente diez con diez minutos muy bien gracias por haberme escuchado y los espero ¿hay alguna pregunta? ¿algún comentario? buenos días buenos días sí usted mencionó sobre la enfermedad de Menier y mencionó que era generalmente entre los cuarenta y cincuenta años pero yo estaba leyendo y encontré que eran personas jóvenes ¿me puede explicar un poco más de esto? perdonen más despacito su pregunta es sobre la la he entendido su pregunta es sobre la enfermedad de Menier esta que puede presentar le digo es me parece que detrás de esto hay un patrón genético penetrante y le hablo con experiencia propia en mi familia ¿sí? como en otras pacientes que he visto en mi padre que falleció a los noventa y ocho años de edad fue gran amigo del maestro el doctor Raúl Geri que sabe usted es todo un hombre que de entrega a la educación y a la enseñanza médica el hombre de los ciento un años nacido en Ayacucho formando en Londres y que con él conversamos cada quince días de acuerdo mi padre que tenía noventa y ocho años empezaron sus crisis de zumbido de oídos y sus crisis vestibulares de la enfermedad de Menier tardíamente a los setenta años de edad pero asimismo tengo yo familia uno de ellos es neurólogo no le voy a decir pero él enseña en el hospital Guillermo Almenara y Rigoy tiene menos edad que yo y empezó esto aproximadamente cuando él tendría cincuenta años de edad y fue el curso mucho más grave más rápido del tinnitus se pasó prácticamente a episodios vestibulares con caídas y finalmente se quedó sordo ya no tiene crisis vestibulares y le han tenido que hacer implantes con con aparatos que han sido traídos desde los Estados Unidos de Norteamérica de acuerdo y él tiene una edad que no está pasando de los sesenta años de edad tengo un hermano de acuerdo que tiene cuarenta y cinco años de edad y él ya ha empezado hace tres cinco años más o menos con el tinnitus y hoy está prácticamente sordo solamente escucha por el oído derecho y ya no tiene crisis vestibular eso es lo que le puedo decir de que todavía falta una mayor investigación lo que sí es cierto si alguien le va a decir de que alguien tiene enfermedad de menina en un infante eso no es cierto definitivamente o un jovencito de veinticinco años tampoco es cierto eso es lo que le puedo yo intercambiar como ideas de la experiencia que tengo ¿hay alguna otra pregunta o comentario? muy bien les agradezco por la atención que me han prestado y de acá será ya hasta el día viernes once de diciembre a horas nueve en punto doy porque todos han estado presentes ¿todos están presentes? sí doctor todos somos veintisiete y con ustedes más somos veintiocho gracias bueno viva la universidad nacional mayor de San Marcos vamos digan viva 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 todos todos tienen que tiene que sonar eso no hay que la científica del sur es mejor que la nuestra pues ¿de acuerdo? bien muchas gracias y continúen con este día martes que sea bonito si hay clases no falten a sus clases ¿de acuerdo? y que se mantengan ustedes y sus familias en un buen estado de salud un abrazo para todos ustedes con mucha calidez hasta cualquier hasta el próximo día viernes 11 de diciembre hasta luego gracias gracias doctor gracias doctor un abrazo